muy buenos días aquí presentándoles una de mis matas más famosas y de mayor antigüedad esta se llama rubor blush en inglés blush rubor en español es una mata que me dio unas semillas el año pasado pero de lo más hermosas me voy a retirar para apreciar su tamaño está en mi rubor la acabo de recoger porque me acaban de avisar que va a haber una tormenta solar y esto la tengo directo al sol ya no quiero que me vaya a pasar lo que me pasó con la mata del nuevo rey porque pues esta es esta es una de mis matas proveedoras de semilla entonces la tengo que cuidar aparte que es muy difícil conseguirla y más en un tamaño como éste esta es una mata grandísima está el rubor